Que la música tiene hoy 70 años, porque la escribió Mariano Mores en 1940. Y la letra tiene un poco menos, solo 67. Porque es el tiempo que tardó Enrique Santos, dice, por exponerle letra a la música de Mariano Mores. Uno que tiene una segunda parte que es del suelo, la cantar completa. Dale Omar. Muchas gracias Juan Rosa. Muchas gracias Juan Rosa. Muchas gracias Juan Rosa. 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 ¡Gracias!